Grata sorpresa nos hemos llevado con este nuevo 3D Max, con una herramienta la verdad que nos ha encantado, ¿no? Se llama Select and Place, es bastante, bastante útil, voy a poner aquí mi pantalla de perspectiva en grande con el W Y fíjense que sencillo es utilizar esta herramienta, yo hago una caja y típico que tengo a lo mejor otro mueble acá, ¿no? Entonces yo quiero poner esto encima de esto, yo le doy Select and Place, toco mi caja y automáticamente me pone en las caras del objeto donde yo lo quiera Vean cómo cambia ahí, no lo he dejado de sostener, sigo con clic sostenido y ahí está Entonces vean qué interesante, por ejemplo, y lo mejor de todo, es por ejemplo en un círculo, una esfera, tú seleccionas esta box y era muy complicado estarla rotando Con Select and Place yo toco esta cara y mira, empieza la caja a irse por toda la parte de la esfera Así que con Select and Place es una herramienta muy, muy útil que vas a estar utilizando tú a la hora de producir renders o modelados en 3D Studio Max Esperamos que te sirva, es una de las novedades que trae el 3D Max 2015